Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tener, aquí está vuestro merecido paremío. Léetlo. La Bebelplatz, antiguamente llamada Operplatz, es una bonita plaza situada en el lado sur de la avenida Unter den Linden, la principal arteria de Berlín. La plaza se encuentra rodeada de magníficos edificios. Al este, la preciosa Ópera de Berlín. En el lado oeste, la Universidad von Humboldt. Y en el sur, la Catedral de Santa Dubigis, la iglesia católica romana más antigua de la ciudad. Pero pese a su majestuosa elegancia, la Bebelplatz ha quedado en nuestra memoria colectiva por los hechos sucedidos en ella la noche del 10 de mayo de 1933. ¡Gracias! 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 Tras estas palabras de Goebbels, se quemaron cerca de 20.000 libros en nombre de una acción en contra del supuesto espíritu antialemán de sus autores. Se culminaba así la persecución sistemática de escritores judíos, marxistas o simplemente opositores políticos, que ya se había iniciado con la creación de una lista negra de libros, con el boicot a docentes universitarios de dudoso origen o con la proclamación de un movimiento a favor de un pensamiento y sentimiento popular conscientemente alemán en la literatura alemana. Lamentablemente no se puede afirmar que fuera un hecho anecdótico en el que cuatro enajenados quemaron unos cuantos libros. La realidad es que se llegaron a quemar libros en casi 60 ciudades alemanas y que en el caso de la Bebelplatz, alrededor de 70.000 personas tomaron parte y lo hicieron con la conocida capacidad organizativa alemana, formando una cadena de manos que transportaba los libros de Alfred Doblin, Eric María Remarque, Thomas Mann y otros 94 escritores anti-alemanes hasta la pira. Entre esos otros 94 escritores anti-alemanes se encuentra un nombre, quizá algo desconocido para el lector de habla hispana, pero que es, sin lugar a dudas, un gran nombre, por muy mal que le pesase a algunos, de la literatura germánica. Este no es otro que Odon von Horvath. Pero dejemos a von Horvath momentáneamente y volvamos a la Bebelplatz, porque si hoy en día la visitase un visitante desinformado, fácil sería que pasase y no se percatase del memorial creado por el escultor Mika Ullmann e instalado en ella desde el 1995. El monumento, una sala subterránea, vacía y casi imperceptible, señala precisamente a la ausencia, a lo que falta, pues la sala subterránea solo contiene estantes vacíos, estanterías suficientes para albergar lo que la noche del 10 de mayo del 1933 fue lanzado a la guerra del odio. Junto al monumento, si el visitante desinformado no pasa de largo, se encontrará una placa con la advertencia lanzada por Herney Hayne en 1820. Eso no fue más que un preludio, donde queman libros, en última instancia, también quemarán a la gente. Y es imposible que al leer estas palabras y observar dicho monumento, incluso el visitante más desinformado, consigue evitar estremecerse por todo aquello que aquella noche se perdió en el fuego, pero sobre todo, especialmente, por la verdad que esconden las palabras escritas por Herney más de 100 años antes. Bienvenidos al noveno episodio de Leed Malditos. Empezamos. Nacido en 1901 en Fiume, la actual Rijeka Croata, Odomón Horvath era el primer hijo de una familia perteneciente a la nobleza menor del imperio austrohúngaro. Horvath fue un escritor precoz, pues comenzó a escribir y a publicar con apenas 20 años. El primer texto literario, Das Buch der Tange, salió a la luz en 1920 y se representó en Osnabruk en el 26. La fama y el reconocimiento también le alcanzaron muy pronto, pues con apenas 30 años, en el otoño del 31, fue galardonado con uno de los premios literarios alemanes más importantes, el premio von Kleist. Pero no todo iba a ser éxito y lo anza en la vida de Odomón Horvath, pues pese a su éxito, nunca llegó a ser considerado un verdadero autor alemán. De hecho, el mismo año en el que recibe el premio Kleist, el periódico Al-Germaine Zeitung, dirá de él que es un húngaro que no tiene derecho a formar parte activa del conjunto de la literatura alemana. La situación, con el paso de los años, no mejorará, pues en el 33, solo un mes después del nombramiento de Hitler como canciller, las SA asaltarán la casa de sus padres y será amenazado públicamente por el Volkischer Beobachter, el periódico oficial del partido nazi. Y pese al insoportable de su situación, no olvidemos que sus obras fueron pasto de las llamas en el 33, Bonhorvath intentó integrarse en la sociedad alemana y unirse a la asociación de escritores alemanes del Reich, aunque sin éxito, pues finalmente será expulsado de Alemania en 1936. Desde el exilio, publicará posteriormente posiblemente sus dos mejores obras, ambas en forma de novela, que atacarán directamente al régimen de odio y mentiras imperante en Alemania. La primera de ellas, publicada en 1937, Juventud sin Dios, y la segunda, la que hoy nos ocupa, Un hijo de nuestro tiempo, obra que verá la luz cinco días después de la muerte de su autor. Cuando, sorprendido por una tormenta eléctrica en los campos elíseos, una rama desprendida golpeará al genial escritor causándole la muerte. Precoz en la vida y en la muerte, el legado de Bon Horvath es una fiel crónica de su tiempo y la reconstrucción audaz de las causas y los motivos de la mayor pesadilla jamás vivida por la humanidad. La historia de las juventudes hitlerianas comenzó con la del partido nazi en la década de 1920. Alemania estaba traumatizada tras la derrota de 1918. La paz firmada en Versalles impuso severas sanciones. Parte de Alemania fue ocupada y el país perdió algunos territorios. Los vencidos sintieron el tratado como una humillación. Un hombre estaba dispuesto a vengarla Adolf Hitler. En los años 20 casi todos los partidos políticos y sindicatos tenían su movimiento juvenil. Había jóvenes comunistas y jóvenes católicos. Todos inspirados en el movimiento Scout fundado en 1907 por los británicos y organizaban actividades recreativas. Como otros movimientos al principio las juventudes hitlerianas ofrecían actividades populares para niños sin distinción de clase. Para muchos era más de lo que podían esperar. No podemos negar que vivimos determinados por nuestra perspectiva por nuestras narraciones. ya sea la historia oficial o lo que nos llega desde la literatura o el cine hacen que construyamos un tipo concreto de relato y en este tipo concreto de relato nos hemos acostumbrado siempre a ver al pueblo alemán como único y exclusivo verdugo de los horrendos acontecimientos de la primera mitad del siglo XX. Considero sin embargo legítima la sospecha y el preguntarse por las causas porque si bien los libros que tratan sobre las consecuencias del auge del nazismo son abundantes y al alcance de todos mucho más escasos son los libros que bucean en las causas y que se realizan la pregunta de ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y es precisamente en esa pregunta donde se encuentra la obra de von Horvath tanto juventud sin Dios como un hijo de nuestro tiempo muestran cómo la semilla del mal llegó a plantarse en toda una generación. y es que el protagonista de un hijo de nuestro tiempo es un joven soldado sin nombre sin madre con un padre casi ausente que forma parte de una juventud sin futuro y esto se ve desde las primeras palabras de la novela soy soldado y me gusta ser soldado cuando por la mañana hay escarcha en las paraderas o cuando por la noche las nieblas salen de los bosques cuando el grano se mece y la guadaña brilla da igual si llueve nieva si el sol ríe noche y día siempre me alegra estar en la formación ahora de repente mi existencia vuelve a cobrar sentido estaba ya muy desesperado sin saber qué hacer con mi joven vida el mundo había dejado de ofrecerme esperanzas y el futuro estaba tan muerto yo ya lo había enterrado pero ahora vuelvo a tenerlo mi propio futuro y nunca más lo soltaré resucitado de entre los muertos el joven soldado es hijo de la derrota alemana en la primera guerra mundial y víctima también de las circunstancias sociales de la república de Weimar la hiperinflación que llegó a miles de familias a la ruina el paro desorbitado sobre el 30% en 1936 o la convulsa situación política pues desde su inicio la violencia en las calles marcó la vida de toda la república desde el asesinato del ministro de exteriores Rathenau hasta el significativo incendio del Reichstag ya en los extertores de la misma la respuesta ante tal situación fue para toda su generación el abandono al totalitarismo un totalitarismo que convirtió al individuo en masa y luego lo acabó rebajando a una existencia de mero accesorio sin vida dentro de toda una maquinaria social creo que nada sintetiza mejor este proceso que las palabras del premio Nobel húngaro Imre Kertes cuando escribe no solo despojaron al hombre de su destino humano sino también por así decirlo de la percepción misma de la vida por otro lado veo en el joven soldado al hermano menor y en este caso simbólico de Frank Biberkopf el protagonista de la novela berlín Alexander Platz de Alfred Doblin ¿y por qué digo esto? pues porque ambos personajes tienen la misma disposición a dejarse arrastrar por el signo de los tiempos mientras Biberkopf frente a la imposibilidad de vivir dignamente en los años más duros de la crisis económica se da a la delincuencia a la violencia callejera de las agrupaciones clandestinas que fueron la antesala de las camisas pardas el joven soldado de un hijo de nuestro tiempo se acomoda sin rastro de queja en su nueva existencia como mero elemento accesorio de una estructura superior haciendo suyos o al valores absolutos la idea de patria y comunidad nos hemos dado cuenta de que lo más sublime en la vida de un hombre es la patria no hay nada nada por encima más importante todo lo demás son tonterías existe además otra coincidencia entre ambos personajes una coincidencia tan poco casual que me hace pensar que Odom von Horvath escribió esta novela con el libro de Alfred Doblin en mente y es que ambos personajes pierden un brazo no voy a destripar totalmente ambas novelas pues como los personajes pierden el brazo es parte importante de la trama pero sí que me gustaría hablar de la consecuencia de este suceso para ambos porque para Biberkopf la pérdida de su extremidad solo sirve como un paso más en su irremediable viaje al abismo en cambio para el joven soldado de un hijo de nuestro tiempo se produce un cambio radical podríamos llegar a decir desencantamiento porque es en ese preciso momento cuando sin un brazo ya no puede ser más un soldado es decir ya no puede seguir siendo aquello que es porque ha dejado de ser un recurso ha dejado de ser útil y en consecuencia es apartado es apartado y empieza a ver la realidad con otros ojos y hasta aquí las coincidencias entre ambas obras porque como no podría ser de otra manera ambas son productos de su tiempo también y mientras en Berlín Alexander Platsch encontramos un lenguaje torrencial hipermoderno y afectado por las vanguardias literarias y artísticas del principio del siglo XX en un hijo de nuestro tiempo encontramos algo bien diferente decía que el joven soldado tras la pérdida del brazo comienza a ver la realidad con otros ojos porque si bien la realidad sigue siendo la misma lo que ha cambiado es su mirada allí donde antes veía orden unidad y armonía ahora contempla tiranía y mentira pero también cambia su forma de expresar la realidad es decir cómo esa realidad se da en el lenguaje donde antes afirmaba porque ya no necesitamos una eternidad celestial desde que sabemos que el individuo no cuenta para nada que solo es algo si está en formación ahora exclama rotundamente no puede ser que el individuo no tenga ningún protagonismo y a todo aquel que lo afirme hay que borrarlo del mapa y en esta tensión dialéctica se encuentra el mayor de los méritos de la novela pues su autor no se limita solo a representar el proceso de desencantamiento que sufre el protagonista a través de los hechos sino que también lo refleja en el lenguaje porque la novela que no es otra cosa que el diálogo interno del joven soldado durante poco más de 100 páginas refleja a la perfección la tiranía organizada hasta el último detalle incluso lingüístico por la ideología nacional socialista tiranía que denunciará años más tarde Viktor Klemper en su magnífico libro La lengua del tercer Reich aquí en la novela y mientras es un miembro del ejército el joven soldado se expresa con un lenguaje extraído directamente de la propaganda o algo peor con la lengua propia de una germanidad fanática y recubierta con la peor de las retóricas una retórica contaminada como la que podemos leer en el siguiente fragmento de la página 21 La generación de nuestros padres estaba absorta en los ridículos ideales de los derechos del pueblo y la paz perpetua sin comprender que incluso en el mundo inferior de los animales los unos se comen a los otros No hay derechos sin violencia No hay que pensar Hay que actuar La guerra es el padre de todas las cosas El irracionalismo que observamos en el anterior fragmento le resulta invisible al protagonista hasta que se enfrenta a él directamente y comete un crimen que se lee debo confesarlo como una suerte de acto de justicia poética Confrontado ante el irracionalismo y el fanatismo del que él mismo ha sido víctima y partícipe el joven soldado no puede hacer otra cosa que desenmascararlo y ver la mentira que subyace en él y que le conduce sin remedio alguno a desear ser un aviador un bombardero pesado para poder bombardear a los verdaderos culpables de la situación La novela Toda una montaña rusa de sucesos y emociones acaba con el siguiente fragmento Hay un muñeco de nieve en el banco Es un soldado Y tú Tú crecerás y no olvidarás al soldado ¿O acaso sí? No lo olvides No lo olvides Porque dio su brazo por una porquería Y cuando seas ya mayor Y cuando seas ya mayor Entonces tal vez sean otros los tiempos Y tus hijos te dirán Ese soldado era un vulgar asesino Pero entonces no me insultes tú también Piénsalo No supo hacer otra cosa Era un hijo de su tiempo Y no es que con este final justifique nada ni suplique perdón Pues el libro se publicó en 1938 Cuando la parte más dolorosa de la historia que todos conocemos todavía estaba por llegar Pero no podemos negar que aquel punto más bajo de la existencia del ser humano no fue simplemente la historia particular de una generación Sino que ese abismo nos señala la condición de posibilidad de que el hombre caiga de nuevo en ese mismo pozo Porque cabe afrontar el hecho de que un relato como un hijo de nuestro tiempo nos llena de inseguridad al ver como incluso nosotros mismos seres racionales armados con nuestro sentido común podríamos llegar a convertirnos en alguien que más tarde no quisiéramos reconocer Rechazar tal miedo o sospecha sería creerse la mentira de que nosotros no somos también hijos de nuestro tiempo Y hasta aquí el noveno episodio de Leed Malditos Leed Un Hijo de Nuestro Tiempo de Odomon Horvath editado por Nórdica Libros con la traducción de Isabel Hernández Porque como escribiera Selin en viaje al fin de la noche Os lo aseguro buenas y pobres gentes gilipollas infelices maqueteados por la vida desollados siempre empapados de sudor Os aviso cuando a los grandes de este mundo les dé por amaros es que van a convertiros en carne de cañón es la señal infalible Leed malditos leed salvó el segundo libro de la poética de Aristóteles hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!